¿Por qué no poseemos nada, ni siquiera la vaga sombra del futuro? Me pregunto lo que supone tener una casa propia, heredada o comprada, pero propia. Una casa que nunca has visto vacía, llena de cuadros y algún que otro álbum monótono en donde las fotos no varían de escenario. Una casa que vaya cambiando con los tiempos en las que ya no haya lámparas de araña y ahora las bombillas sean de bajo consumo. Una casa amplia, familiar, de todos. Me pregunto si alguna vez alguien imaginó su casa vacía, muda. Paredes que ya no le pertenecen a nadie, losas que no darán más bienvenidas y puertas que no volverán a abrirse. Me imagino si alguna vez alguien imaginó su herencia. Un folio en blanco en donde no es dueño de nada, en donde ni siquiera figura su nombre. La única herencia que me queda son un montón de fotos en casas distintas, como si fueran de otras épocas, de familias diferentes que solo se parecen a nosotros. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.